Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estaremos resolviendo este ejercicio acerca de potenciación Vamos a practicar la potenciación Listo, la idea de resolver este ejercicio O menos dicho, como debemos resolverlo Es siempre tomando de adentro hacia afuera Fíjense que afuera hay unas llaves Luego siguen los corchetes Luego siguen uno en paréntesis Entonces la idea es tratar de resolver lo que está aquí dentro del paréntesis Y luego lo que está en los corchetes Y luego lo que está en las llaves Con esta idea vamos a simplificar esa expresión Que es lo que nos pide el ejercicio Simplificar Listo, entonces comencemos a simplificar Me dice que E Pues es igual a que Dejamos la misma llavecita El mismo M a la menos uno aquí Dejamos el mismo corchete Dejamos el mismo M que le sigue Y dejamos Fíjate muy bien que aquí está M a la tres elevado a la un medio Cuando teníamos algo de esa forma A a la M elevado a la M Algo así Que es lo que teníamos ahí Entonces multiplicamos los exponentes Entonces me queda A elevado a la M por M Los multiplicamos Eso es lo que vamos a hacer aquí Vamos a multiplicar tres por un medio Y tres por un medio Pues es tres medios Entonces me queda aquí M a la tres medios Listo, ya hicimos ese pedacito Y todo esto Era lo que estaba en los corchetes Y todo esto está elevado a la un quinto Ahora cierro llaves Y coloco el menos dos Listo, hasta ahí todo bien Todo perfecto Creo que no hay ningún problema Listo Vamos a seguir simplificando esto Fíjate muy bien que ahora El problemita está aquí Dentro del corchete Que está elevado a un quinto Listo Entonces vamos a tratar de primero Multiplicar estas dos Que están aquí Entonces como todas dos son M Recordemos que cuando tenemos Algo de esta forma A a la N multiplicado por A a la M Tomamos y dejamos la misma base O sea el mismo A Y sumamos los exponentes de las dos O sea N más M Eso es lo que vamos a hacer aquí con esta Listo Vamos a sumar los exponentes aquí Entonces colocamos que esto es igual A lo siguiente Voy a ahorrar esto Pero recuerden que debemos sumar los exponentes Aquí, listo Entonces colocamos la misma llave El mismo M a la menos uno Que está aquí Y ahora sí, ¿qué hacemos? Hacemos lo que les acabé de indicar ¿Listo? Entonces dejamos el mismo M Y sumamos los exponentes Uno más tres medios Y uno más tres medios Esto es cinco medios ¿Listo? Ahora sí Ya teniendo eso Recordemos que esto que estaba aquí Esto que estaba aquí Nos dio M a la cinco medios Y todo esto está elevado a la un quinto ¿Listo? Ahora sí cierro la llavecita Y todo esto está elevado a la menos dos ¿Listo? Sigamos simplificando Entonces decimos que E Recordemos que es E Es igual a que Ahora sí Vamos a hacer este pedacito del paréntesis Entonces dejamos el mismo M a la menos uno Ahora M a la cinco medios Ahora M a la cinco medios A la un quinto Multiplicamos los exponentes ¿Listo? Ahora Fíjate muy bien Aquí podemos aplicar lo mismo Podemos sumar los exponentes Como todos son M Podemos sumar los exponentes Y me queda entonces Que esto es igual Abro la llavecita Me queda M a la menos uno Por M a la un medio Sumo los exponentes Y al sumarlos Me queda entonces M a la menos un medio ¿Listo? M a la menos un medio Me quedaría aquí Y esto elevado a la menos dos ¿Listo? Entonces recordemos que Menos uno más un medio Esto es Menos uno más un medio Pero yo a este uno Lo puedo ver como Menos dos sobre dos Más un medio Menos dos más uno Esto es Esto es menos un medio ¿Listo? Entonces ya tenemos esto aquí Que es lo que tenemos acá Simplemente lo hice Para que se dieran cuenta De donde salía Ahora sí ¿Qué vamos a hacer aquí? Listo Aquí vamos a aplicar Propiedad de las potencias Vamos a multiplicar nuevamente Este exponente Con este exponente Ya que tienen el M como base Y entonces decimos Que esto es igual a M Ahora sí Vamos a multiplicar Menos un medio Con menos dos Menos por menos Me da positivo Y este dos Se me cancela con este dos O sea que me queda M Elevado a la uno O sea M Entonces en otras palabras Decimos que E Es igual a M Listo Hemos hallado entonces La simplificación Decimos que simplificando Esta expresión Decimos que esta expresión Es simplemente M Listo Eso es todo amigos Espero te haya gustado Y te haya servido este ejercicio Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!